Osted dice que está sigbiendo desde laande, sin egalidad, sin puedeậmante. W No, 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 no el otro. Ah, sí. Aquestas tan fungoso que yo le he comprado. Va, Rao, va! En Guillermo está aquí darrere, tal. Ale, Alex! Venga, va! Venga, va! Venga, va! Venga, va! Venga, va, venga, va! Venga, va, venga, va! Venga, va! Venga, va! Venga! ¡Puedo ver! Gracias.